Vamos a arrancar de entrada, este... ¡NICO! ¡Oh! Esa voz... ¡El empetrolado! ¡Dios mío! ¡NICO! ¡Ya va! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Oíme! ¡NICO! ¡Dale! ¡Hasta cuándo, Nico! ¡Hasta cuándo! Siempre de esas preguntas así, Aver. ¿Hasta cuándo? ¿Qué cosa? ¡Hasta dónde! ¡Hasta dónde! ¡Qué linda diferencia! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde qué? ¡Hasta dónde se va a levantar ese jopo para hacer más alto, Nico! ¡Esa te la contesto yo! ¡Hasta dónde pueda! ¡Hasta dónde pueda! ¡Tómatela! ¡Vamos, Nico! ¡No! ¡Fuera! ¿Jopo grande? ¿Jopo grande? No, algunos acusan que te peinas para arriba porque... No, no, no. ¿Vas a ser más alto? Pero ahí está... A ver, achatátelo. No está tan alto. Estuvo más alto. Estuvo más alto, ¿no? Estuvo más alto. Ahora es como que está más relajado, ¿no? Me corto. A mí me crece así, no, no... ¿Te crece para arriba? Me crece para arriba. No todo. ¿Y qué es eso cuando estás afuera de acá adentro? Espero volver. Así. A ver, ¿cuándo está luego? No, ¿tenés algo con que te va en los martes, jugamos al fútbol, qué más? Sí. Después me gusta ver videos. Una vida normal, tranquilo. No tengo nada. Tranquila. Nada... ¿Algún deporte de ver? Ah, no. Ahora empecé a hacer el curso de switcher en... Porque si esto pensaba que iba a terminar acá, ¡no! ¿Cómo es que pensás ser director de cámaras también? Tengo ganas, sí, me gusta. Lo estoy haciendo acá en Canal 3 y me ha dado la posibilidad, una vez más, de hacer el curso. ¿Y por qué te decías? Porque me gusta, me gusta, me gustaría estar... Dejarías las cámaras y te dedicarías a una especie de chueco, ponche y humilde. Sí, esa onda algún día, sí. Pero no, las dos cosas. Ah, las dos en la sala. Son dos entradas. Es para dos suelditos. A ver si voy a laburar por vos ahora, chueco. Adrián Suárez, el invitado, hoy aquí en Pax. ¡Bienvenido a Pax! Yo leí en alguna parte que vos decías que estabas haciendo... A veces se mete a cada bolazo, que hacías televisión, que le prometiste a tu mujer que durante dos años hacías televisión para juntar unos manguitos y después no hacías más. Yo creo que es una trituradora, pero realmente lo creo. Y no quiero arriesgar por dos años nada más de juntar plata, hacer un año más y fundirme. Por el momento es lo que pienso. Por el momento yo creo que la inteligencia para hacer más de dos años de televisión no me da. Yo te apostaría lo que vas a ganar dentro de dos años a que seguís haciendo televisión. Yo te apostaría lo que vas a ganar dentro de dos años a que seguís haciendo televisión. Muchas gracias, Provenido, por haber estado acá. Que sigan los éxitos y bueno... Y que termines haciendo lo que realmente crees. Creo que aquí en Pax es el momento de nuestro invitado y está hoy con nosotros. Nada más ni nada menos que... Marcelo Tinelli. ¡Bienvenido a Pax! ¿Cuáles son tus armas? ¿Con qué crees que contás vos? No, ¿qué es eso? Esa palabra que decimos todos, autenticidad, ¿puede ser? Yo creo que es la autenticidad. Un día me acuerdo que yo trabajaba acá en el estudio DEA, acá en Canal 13, haciendo Vadí y compañía. Y Juan Alberto me decía, vos tenés que encontrar tu estilo. Y yo le decía, bueno, ¿cuál es mi estilo? Estará arrepentido de darte consejos ahora, ¿no? Ahora dice, quedo, lobo, ¿por qué no me cayerá boca? El niño se encontró el estilo. No, no, no. Pero yo le decía, ¿cuál es mi estilo? Tengo que ubicar un estilo, tengo que inventar algo, tengo que inventar algunas palabras. Me dice, no, tu estilo es ser vos. Encontrar tu personalidad fue perder la vergüenza, de alguna manera. Sí, yo la perdí, la perdí la vergüenza. Un día frente a la cámara la perdí. Yo antes me acuerdo acá que parecía el muñequito de torta. Con el mayor respeto por el muñeco de torta. Por todos los muñecos de torta que hay en televisión. Sí, por todos los muñecos de torta que hay en televisión. Pero en serio, me sentía un muñequito de torta. Y un día, bueno, me encontré hasta que podía estar en la tele sin saco y corbata. ¿Y en qué momento pensás de tu carrera, si es que va a existir ese momento, te va a importar más qué es lo que haces en el programa que el rating? Hoy vivís colgado del rating en un canal muy competitivo. Sí, yo vivo colgado del rating y me importa mucho lo que hago en el programa. Pienso permanentemente en todo lo que voy a hacer. Los dos programas los produzco yo con un equipo de producción bastante importante. Y las ideas, la mayoría son mías. Y no es que piense en el rating ante todas las cosas y no piense en la calidad del programa. Por ahí la gente no está de acuerdo. Bueno, lo que yo quiero decir, no, porque por ahí suena que quise... Yo lo que digo es, vos si pensás en el rating, armás un programa pensando en que ese programa tenga rating. Y además que me guste a mí. Yo no puedo trabajar en un programa que no me sienta cómodo. Y vos sos como espectador, sos un espectador ratingero, solés mirar los programas que tienen mucho rating. Sí, yo siento como que lo que a mí me gusta puede llegar a tener rating. La sartén por el mango. Bueno, gracias Marcelo. Muchas gracias por estar. Con nosotros, Don Tinelli, aquí en Fax Pauce y ya voy.